Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que besos mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale. Lo conocí bailando, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, que no lo quieres ver, cuéntale, que lo conocí bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que te traigo loca, cuéntale, que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche la que te traicionó, o el perfume de mi piel o que te cautivó, que ya no tienes excusa pa' tu traición, que tuviste mil motivos, que tenés razón, que quizás te habrá los oídos como ya el no, pues mi arde el fuego de la pasión, ya no le mientas más y emite tu error, y si es por mí no pidas perdón, digo que la de ti es que lo perdone, es que lo olvides o lo abandone, porque cuando lloras no se componen, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, 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 otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra, que beso mejor que él. Otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale. Otra, otra, otra noche, otra. Voy a escuchar. clarita. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale qué beso mejor que él. Beso mejor que él. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale Lo conocí bailando Que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Que no lo quieres ver Cuéntale que lo conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Lo conocí bailando Cuéntale, soy mejor que él Y te traigo loca Cuéntale, tú no lo quieres ver Lo conocí bailando Cuéntale, soy mejor que él Y te traigo loca Cuéntale, tú no lo quieres ver